Muy buenas tardes Quiero compartir aquí Algunas de las Cositas que he aprendido a lo largo De los años Leyendo Manuales y aprendiendo De otras personas y de otros Profesionales Sobre la camilla de cuchera O camilla de tijera que también Es como se denomina este tipo de camilla Algunos consejos Supongo que ya sabréis ponerla Si no podéis ver cualquier vídeo Hay muchísimos en la red De como se utiliza la camilla Se pondría la camilla Al lado del paciente Lo mediríamos A la misma altura del paciente Un poquito más Liberaríamos los pestillos Que tienen Ambos lados Y siempre es bueno Asegurar De que se ha quedado Bien enganchada Esta camilla Tiene la particularidad De que se puede plegar Para transporte Y demás O para cuando la metemos En la ambulancia En un camión O lo que sea Recordad que siempre La parte La parte más estrecha De la camilla Es la que va a los pies Y la parte más ancha Pues donde iría La cabeza Normalmente Los pestillos Varían Según el modelo Y el fabricante Y demás Pero normalmente Siempre hay uno A cada lado Vale Entonces Comprobar siempre Que Que han enganchado Bien Los Los cierres De la camilla Para que no se muevan En teoría Esta camilla Para recoger A alguien Por ejemplo Del suelo Es bastante buena Porque Al poderla abriendo En dos trozos Pues Se supone Que movemos Menos al paciente Si sabemos utilizarla bien Vale A diferencia A lo mejor De la tabla espinal Que si necesitamos Levantar En peso Al paciente Por ejemplo Empezamos Con un Truquillo Por aquí Que aprendí Imaginemos Que por la razón Que sea La parte de arriba No abre El pestillo de arriba No abre Vale Y solo nos abre El de abajo Bueno Pues podríamos abrir A ambos lados Y dejar al paciente En el suelo O al revés Para recogerlo Se abren Varios lados Y se Y se recoge Otro caso Si no podemos cerrar Ponemos el pie Y lo usamos Como tope Vale El pie Hace de tope Y podemos Empujar Con la mano Para cerrar Porque hay veces Que está Bastante duro ¿Veis? Empujamos ahí Y se cierra Vale Es bueno Llevar un buen Mantenimiento También De De los cierres Otra cosa Bastante Bueno Podríamos decir Curiosa En todos los manuales Y las instrucciones Y demás Si habéis hecho curso Nos dicen Que la Que la camilla De De cuchara De tijera Es compatible Con Con La Conocida Como dama de elche O el dispositivo Tetracameral ¿No? De De inmovilización Para la cabeza Que evita Los movimientos laterales Bueno Yo quise hacer la prueba Y Si Realmente Es compatible Porque la podemos colocar Vale Sobre la Camilla de tijera Pero es verdad Es verdad Que Que esta Este dispositivo Habría que ponerlo A posteriori O Hacer uso De la Camilla De tijera Como si fuera Una tabla espinal Es decir Coger al paciente En bloque Y Colocarlo Encima Porque Utilizando Las funciones De la camilla De Tijera Abriéndola No podríamos Hacerlo Porque Después Tendrías Que levantar La cabeza Del paciente Y Y La verdad Que No Yo Por lo menos No lo veo Tan Tan útil Fijaros En el detalle De como Coloco Los Los Laterales De la De De la Dama De elche Vale En el caso De la Tabla espinal Se pone Al revés Es decir La zona Plana Hacia la Cara Del paciente Y en el caso De que se utilice La camilla De Tijera Siempre La parte Trapezoidal Que diríamos No La que hace Como la cuñita Se pondría Para este lado ¿Por qué? Porque al ser Cóncava La camilla De tijera Cuando Recae El peso De la Cabeza Del paciente Se le Acerca Más Los Laterales ¿Vale? ¿Veis? Entonces le Abraza Mejor La cabeza ¿Vale? Siempre También Me han dicho Otras veces Que siempre Es mejor Poner La cinta De la Barbilla Primero Y la De la Frente Después Para evitar Movimientos De Extensión Del Cuello Pues nada Espero que os haya gustado Y compartir Opiniones Y demás